Vamos con Daniela Romo, quien salió a defender de alguna manera a Rebeca Jones. Rebeca Jones fue víctima de malos, muy malos y desafortunados comentarios en redes sociales sobre su apariencia física. La gente en redes sociales decía que cómo era posible que estuviera tan delgada. Pues es que viene pasando de un proceso de salud delicadísimo. Se lo decíamos a inicio de semana, qué fregón, qué padre que esté viva, qué padre que esté viva Rebeca Jones. Pero por supuesto, la gente se centró en otro tipo de cuestiones. Bueno, Daniela Romo habló del tema y dijo no le reapareció el cáncer, le dio una neumonía que estuvo pero picuda, entiende. En estas épocas ya cualquier cosa que te dé de nuestras bacterias y nuestros bichos es más difícil defendernos. También dijo estoy segura de que no le regresó el cáncer. No vieron ustedes a André Marín también le dio una súper neumonía y agarró un neumococo en el hospital. Llegó a pesar 40 kilos. Entonces, ¿cómo quieres que se vea ella? Insistió. Si estás en el hospital, nada más te dan sueros y no puedes comer. Y el tiempo que estuvo, pues te pones hecha un palo. Pero mira, yo estoy segura que ella es una mujer fuerte con tal carácter que va a salir. Pero toma su tiempo, señaló Daniela Romo. Y bueno, pues sí, tiene mucha razón Daniela Romo, quien además, pues en algún momento de la vida también tuvo un cambio físico. Y también, fíjense, yo lo comenté sin saber que Daniela iba a hablar del tema. Y yo lo comenté porque me parecían temas relacionados un poco. Cuando ella reaparece en una rueda de prensa en cara a los medios de comunicación y les dice, era cabello, era simplemente cabello. Como diciéndoles, no me critiquen, no me juzguen, no me tengan lástima. Era cabello, ¿no? Porque al momento de, por supuesto, de pasar por el cáncer, pues su melena cambió por un tiempo que después recuperó porque sí, señores, era simplemente cabello. Entonces ahora, pues es Rebeca Jones es simplemente un estado en este momento. Son unos kilos que esperamos que recupere pronto para que eso signifique que ha recuperado la salud por completo porque, pues sí, evidentemente está delgada porque fue un momento de crisis de salud muy fuerte. Pero está viva, está viva y es lo más maravilloso del mundo, vivir. Vamos con Pablo Montero. Pablo Montero acudió a las autoridades. Esto después de que, pues ustedes se acuerdan que también lo habíamos platicado. Pablo Montero acudió a la Fiscalía de Chiapas tras denuncias de abuso. El cantante y actor compareció este martes ante el Ministerio Público de Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa por la denuncia de abuso sexual contra una mujer. Oscar Daniel, nombre real de Pablo Montero, llegó a la Fiscalía de Chiapas acompañado de su abogado sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Y Pablo arribó a esa ciudad ubicada a unos 20 kilómetros de la frontera con Guatemala para rendir su declaración por el presunto abuso sexual de una mujer, hechos que supuestamente habían ocurrido en enero. El actor y cantante se presentó en la feria del municipio de Huehuetán, pero la denuncia fue presentada por la mujer en el mes de febrero. Que bueno, de hecho esta nota, también se acuerdan ustedes, la publica TV y novelas, también se le van a la yugular a Gilberto Barrera. Y Gilberto Barrera finalmente nos demostró con el paso de los días, pues que TV y novelas no había mentido, porque tal es así que Pablo Montero se está presentando ante las autoridades. Ya va a pasar otra vez el fierrero. Nomás le gusta pasar esta hora. Se los juro, termina el programa y no pasa ni una mosca. No hay ruido. Ah, no, pero al éxito está el aire y es a la hora que pasan. De veras, universo. Que deje de pasar el fierrero hasta ahora. Ay, por favor, por favor. A ver, ahí va. Ahí va pasando. Sí, ahí va pasando, ahí va pasando. Ya, ya se fue. Ya no dolió, no dolió, sí dolió. Oigan, no, pues miren, aquí se está confirmando que TV y novelas no mintió, que finalmente lo estamos viendo ahí ante las autoridades. ¿Dónde está la mentira, no? El caso existe, porque luego se acuerdan que decían, es que no existe ninguna carpeta de investigación. No existe ningún caso. Sí, sí existe. Y tal es así que Pablo Montero ha ido a la fiscalía a declarar con su abogado al lado. Existió, o sea, existió la acusación. Yo no sé si vaya a salir inocente o no Pablo Montero, pero de que existe la acusación, existe. Y como lo han comentado, pues es una acusación, además, que se persigue de oficio. Es decir, no hay posibilidad de que si di dinerito y ya no pasa nada. Así va la historia de Pablo Montero, por supuesto, también un tema interesante. Oigan, Florinda Mesa fue criticada, criticada otra vez. Como que no nos cae muy bien la chimotrufia, ¿no? Como que siempre hay mucho ataque a doña Florinda, de que como que cae mal, como que es medio soberbia, como que cae mal, creo yo. Bueno, pues la criticaron a la reconocida actriz, ya que ella escribió a través de redes sociales. Oh, y ahora, ¿quién podrá divertirnos? Yo, yo quiero que regrese Chespirito a las pantallas. Fue lo que escribió Florinda Mesa. Ese texto provocó que usuarios de redes se fueran en su contra y manifestaron que los programas de Chespirito contienen cosas inapropiadas para el contexto que vivimos en la actualidad. Muchos de los que le escribieron le decían que era un humor pues meramente setentero, ya pasado de moda, y que costará trabajo entender según lo que le decían. Fíjense que yo el otro día analizaba y decía, yo creo que más que... A ver, no podemos juzgar el programa como tal, porque tenemos que entender la época. Tenemos que tener el contexto, ¿no? Los contextos son importantes y ese contexto de la década de los setentas y ochentas pues no es el contexto de hoy. Yo lo único que sí creo es que nos va a dar como cosita. Siento que a las nuevas generaciones... A nosotros no, porque nos recuerdan nuestra niñez y nuestra adolescencia. Pero las nuevas, nuevas generaciones, cuando vean el chavo, van a decir, ¿y por qué ese señor está vestido de esa manera? Que sigue pasando, ¿no? O sea, tú ves a Tatiana y Tatiana se viste muy infantil, ¿no? O sea, se viste... O... ¿Cómo se llama? A ver, las señoras, ¿cómo se llama este programa de veto? De no sé qué. Que van... Que aparte tienen fecha acentuada a la república y que les va muy bien y que llenan y que también la chava que está... O señora, no sé qué edad tenga. Este... También... Y es nueva. Y se viste muy infantil, ¿no? Pero sí creo que hemos evolucionado, ¿no? Y que vamos como teniendo otras necesidades, sobre todo los niños de ahora están teniendo otras necesidades. Pero, a ver, a ver, pónganme en el chat, ¿cómo se llama? O sea, esos... Este... Que van por todos lados, ¿no? Dice Eva Plasencia. Estaré sorda, Alex. No escuché al fierrero. No le escuchaste. Ahora sí no lo escuchaste. Qué bueno. Dice, tenía mucho bullying el programa. Sí, sí tenía mucho bullying. Dice... Ah, que no me preocupe, que no, no escucharon los sonidos. Ay, qué bueno. Entonces, nomás yo. Ay, pues qué bueno que ustedes no lo oyen. Este... ¿Cómo se llaman, muchachos? La de Beto, no sé qué. Sí, es nueva, ¿no? Este... Es nueva el programa y es un exitazo, ¿no? Pero bueno, está lo mismo. Lo cual que criticaron a Florinda Mesa por lo que dijo en Twitter. Porque dijeron que, pues, ¿cómo que hay que sí? Ah, Beli y Beto. Muchas gracias. Eso. Yo pensé que Betty. Yo dije, Betty y Beto, no. Beli y Beto, gracias. Gracias por el dato. Y bueno, Pablo Lyle. Parece que Pablo Lyle corre peligro en la cárcel, señores. Al parecer, Pablo Lyle, pues, está en una prisión donde hay todo tipo de personas de que hayan cometido todo tipo de delitos, ¿no? Desde asesinatos, robos, fraudes, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, según dicen, Pablo sí está corriendo peligro en la cárcel. Por eso se ha hablado mucho de que lo han estado como un poco custodiando y un poco manteniéndolo alejado de los demás reclusos. Porque sí hay un problema de seguridad para Pablo Lyle. Y bueno, pues, es que además, Pablo, pues, galán de televisión con un tema de más mediático donde se involucra un poco la xenofobia. Porque, a ver, si bien se sabe que él no conocía a este señor, ni sabía si era cubano, no. Pero el caso es que es cubano. Y el caso es que al ser cubano está en un estado de Estados Unidos, está en un lugar donde la xenofobia está siempre muy presente. Y entonces, pues, por supuesto que esto pone todavía más vulnerable a Pablo Lyle en esta situación. Entonces, bueno, Pablo Lyle parece ser que sí corre peligro. Y por eso es que se han tomado estas medidas de seguridad de mantenerlo un poco alejado de los compañeros de cárcel. Bueno, los invito a que le den me gusta. Denle me gusta a este video. Me fascina cuando lo hacen. Me emociona tremendamente. Me hace flipar. Me hace feliz. Y si es la primera vez que pasas por aquí o ya has visto este canal y no te has decidido, suscríbete. Activa la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video y cuando tenemos un en vivo. Y vienes a nuestra transmisión. Jorge Salinas y Andrea Noli. Andrea Noli reconoce que fue un error entrometerse en el matrimonio de Jorge Salinas. Dice que es una situación que no repetiría nunca, ya que con los años aprendió de los errores. Sin embargo, en la actualidad asegura que es muy dichosa en compañía de su hija, quien toma de la mejor manera los ataques que le hacen a su madre en redes sociales. Es decir, no les da esa importancia o relevancia. Noli hace muchos años, casi 20 años, protagonizó un escándalo mediático por haber tenido una relación con Jorge Salinas, de la cual ella quedó embarazada. Jorge además en ese momento estaba casado, ¿no? Eso fue en el 2005 y pues ella dice arrepentirse. Ahora, también comenta que su hija pues no está todavía en comunicación con Jorge. ¿Se acuerdan que se había comentado, creo que fue Jorge y también Elizabeth, la esposa de Jorge, habían platicado que existía la posibilidad de que él se encontrara con su hija, con Valentina? Pero no, parece que no, 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 no ha pasado y pues miren, Jorge Salinas siempre pues ha sido muy polémico en este en este tipo de temas de la paternidad, porque pues no ha sido un padre presente en este caso de Valentina y en su momento también negaba a la hija de Adriana Cataño, ¿no? Bueno, así las cosas.